Bueno, bueno, ya estamos aquí otra vez. Buenos días, vamos a preparar aquí un pastel de patata. Vamos a preparar, eso va a ser la guarnición de hoy. Luego haremos una clave. Voy a empezar a deciros para que no se vea más claro. Primero lo que vamos a meter es el pastelico de patata. Bueno, vamos a empezar. Margarina y un poquito de aceite vamos a echar a la sartén. Después vamos a echar las cebollas, cortas finicas, finicas. Las patatas, las vamos a cortar aquí con esto, también finicas. Un poquitín de calabacín. Aquí tenemos como seis patatas pequeñicas. Dos huevos, calabacín, sal, pimienta. 200, menos de 200 gramos de nata, nata líquida. Y bueno, los puencos aquí que los vamos a untar luego por dentro. Los vamos a untar con margarina también para que no se nos pegue. Y luego los meteremos al horno. Y bien, manos a la obra, vamos a empezar a cortar todo. Ahora los voy a enseñar paso a paso. Vamos a poner también un diente de ajo que se me olvidaba. Vamos a pelar. Bueno, pues ya tenemos aquí la margarina, cebolla, un diente de ajo. Las patatas las hemos cortado con las mandolinas estas. Las hemos lavado bien, las hemos escurrido. Le voy a echar también un trocito de... Pero solo un trocito, apenas que no se note que está. Pero que dé un poquillo de sabor. Baikon. Y aquí tengo el zucchini que lo he pelado. Esto lo vamos a dejar para luego, para echarlo por encima. Y esto lo vamos a sufrir ahora. Como estáis viendo, he echado la colpa del calabatí, la he lavado bien. Y después lo he echado, eso es... Nada, tarda un par de minutos. La voy a sufrir y la voy a sacar luego para ponerlo de decoración. Lo he echado ahí para que coja también ya el saborillo al baikon. Y a la cebolla, y a todo. Bien, ya hemos sacado. ¿Ves? Y ahora hemos echado ya la patata. Y a continuación, ya he cortado fino, fino también. Y lo voy a añadir aquí a las 30. Bien, ya hemos echado ahora el calabacín. Ahora lo vamos a tapar y lo vamos a ir revolviendo en mucha sal y pimienta. Y eso, taparlo, que se vaya cociendo. Y tres por dos, dándole despacito, dándole una vuelta a tres por dos. Bueno, eso va cociendo. Ahora aquí, en un bol, he echado dos huevos. Los voy a batir. Después, a continuación, la nata y bien batido todo. Luego esperamos y echamos las patatas aquí. Todo lo que hemos frito en la sartén, lo pasamos aquí. Bueno, ya hemos batido el huevo, la nata, y ahora vamos a untar esto con la margarina, así por los bordes y por abajo. Bueno, aquí hemos añadido un pelín de orégano y un poquito de pimentón dulce. Bien, aquí tenemos los bols, margarina le hemos metido y así alrededor, estáis viendo un poquito de pan rallado. Esto se hace para que luego salga mejor. Aquí le hemos echado las patatas y todo eso que habíamos cocinado, aquí en el bol, donde tenía la nata y los huevos y las especies esas que le he metido. Bueno, ahora vamos a meterlo ya al bol y lo vamos a meter al horno como, vamos a probar primero de día a 15 minutos, a 180 grados. Bueno, ya los tenemos en el horno, ahora a esperar 10 o 15 minutos. Bueno, ahora vamos a empezar con el plato principal, lo que estamos haciendo desde el bailel y ahora vamos a hacer el plato principal. Aquí os enseño lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer un lomo, tengo aquí 5 o 6 rodajitas de lomo finicas, aquí tengo unos pimientos pequeñillos, unas olivas, ajos, un poco de cebollino, una cebolla muy pequeñica, dos tomates, harina, para pasar los filetes por harina, sale más suave, sal, pimienta y un pelín de cacho y le vamos a echar la salsa, un poquito de coña también. Bueno, vámonos a la obra, vamos a empanar el lomo lo primero. Bien, ya tenemos ahí el ajo, para que vaya a coger un poquito de sabor el aceite y ya, ya lo tengo aquí enharinado, vamos a ir echándolo, vamos a sellarlo solamente y sacarlo, sin sal y sin nada, la sal lo he hecho para que no pierda el jugo, se echa la sal después. Bueno, vamos a meterlo. Bien, ya lo hemos hecho adentro, salito, salito todavía en el lado, ahora vamos a darle ya la vuelta y después lo sacamos en un plato, vuelta, como vi, los ajos los puse ya encima para que no se me sigan quemando, luego lo dejo con el resto. Ya los hemos sacado ahí, ya están afuera, ahora vamos a echarle la cebolla, el pimiento y el cebollino primeramente. Bueno, vamos a echar también este trocito de mantequilla, aquí, echamos las olivas también ya, le damos un golpecito y ya mezclamos, echamos el tomate y después la carne. Bien, hemos echado ahora ya la carne ahí, le hemos dado, le hemos revuelto ahí con la mantequilla y con todo, y vamos a echarle un poquito de coñado y después le vamos a echar el tomate, un pelín de coñado. Bueno, ya hemos echado el coñado, a ver cómo sube para arriba, esperamos que se vea un poquito el alcohol, le metemos el tomate, el ketchup, un pelín solo de ketchup, para hacerlos densos, y lo dejamos despacito cocinar. Bien, ya tiene su tomate, es el que he hecho que le echa un poquito, y ahora que se haga su salsica, le podemos echar bien un poquito de vino blanco, un poquito de vino blanco le vamos a echar, para que tenga un poquito de salsita. Si se queda seco luego un poquito, se echa un poquito de agua, muy poquito. Bueno, le hemos echado también el vino, un poquito de alba, que ahora lo vamos a poner muy, muy despacito, voy a bajar el fuego, y esto verde ahora lo voy a picar finico, para echarlo luego encima de decoración, al pastel de patatas. Bueno, aquí tenemos ya los pastelitos de patata, con el cuchillo, con el cuchillo pinchamos, con una cuchara, ondamos, y sacamos, para que no se nos rompa nada. ¡Eco! Vale, corto. Bueno, pues aquí tenemos ya el plato terminado, el lomo en una salsa de tomate, con aceitunas, y unos pastelitos de patata, con calabacín y bacon. Ahí lo veis. Bueno, espero que os haya gustado, que aproveche, y que paséis un buen día todos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!